Presentamos la batería Rolls de 6 voltios y 290 amperios de capacidad. Este tipo de baterías son de plomo ácido abierto y placa plana. Son de fabricación canadiense y presentan muy buenos resultados ante descargas profundas. Su vida útil es de aproximadamente 1.500 ciclos de descarga al 50% de su capacidad. Tienen una garantía de 2 años y son perfectas para instalaciones solares fotovoltaicas aisladas o conectadas a la red eléctrica. La conexión en serie permite hacer un grupo de baterías de 12 voltios. Para ello, debemos conectar el polo positivo de una batería con el negativo de la otra. Mientras que si las conectamos en paralelo, conseguiremos duplicar la capacidad de las baterías manteniendo el voltaje en 6 voltios. Gracias. Gracias. Gracias.